Buenas noches y decimos que es el gusto estar aquí, realmente me siento bastante en casa y creo que un poquito de esta primera hora para compartir nuestras experiencias. Mucha gente conocida, amiga, mucho que viene el ministro Filipe de la Fundación en todos los años, que además, por cierto, lo que siempre pasa, os he dado que esta año va a ser el final de Semana Santa y con la participación, por lo que va a adelantar, porque se va a tener un tema muy especial, así que marcar la fecha, que es el 26 y el 27 de marzo, para lo que te ponen que veis, va a ser algo muy especial. Bien, pues estaba leyendo esta mañana, bueno, premisas que no hemos dicho, vamos hablando de experiencias, de ideas, esto no es una charla magistrada, no es una charla en la que se trata de coger un blog y apuntar freméticamente cosas, porque a nivel técnico, no es una charla en la que se trata de coger un blog, pero si que nos interesa empezar con una introducción, también tiene conceptual, no es una charla en la que se trata de la filosofía, aunque el primer paso justo es hablando de una cosa que leía esta mañana acerca del filósofo, de la filosofía, que sabéis que tengo mucho respeto para los que han sabido tener conocimiento por parte de partes políticas diferentes, es decir, que uno es bueno y no es bueno para uno y no para otros, hay que dar más falta de recargar de proyectos importantes a nivel de formación, de principio y de regulación, y decir una cosa que le ha llamado la atención y que creo que es la que podemos empezar con esa. Un buen profesor no tiene que lograr como un mal profesor, es decir, que vamos a ponerlo en nuestra división de empregadores, no hay bien económico, obviamente, porque ahí, normalmente, tu cobras por lo que has hecho y cobrarás por lo que estás haciendo, en ese momento, si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo bien o mal, pero sí que tenemos claro, y tengo que tener claro desde mi tono, que el primer aspecto, el primer referente, el primer punto uno, digamos, es decir, el primer punto uno, es decir, antes de pensar en lo que tienen que hacer nuestro club, lo que tienen que hacer nuestros jugadores, lo que tienen que hacer todo el mundo de nuestro alrededor, yo diría, vamos a pensar en lo que nosotros hacemos, como mejoramos, como trabajamos con nosotros mismos, como lo damos, les contamos de conocer muchas cosas, dejando un poco al margen, sino de mantenernos actualizados, la capacidad de autoanalizarnos, de autoanalizarnos, con competitividad, con finalizar lo hecho bien, lo hecho mal, todo lo hecho bien, lo hecho mal, es fundamental para ser un buen profesor, como somos en ciertos estudios profesores, que seamos capaces de valorar nuestra propia prestación, nuestra prestación, y es muy, muy difícil, si no somos apaces, no podemos pensar de crecer como en gran casa, imposible, si pensamos que lo hacemos todo bien o mal, o no somos capaces de crecer que es porque de verdad que no se ha hecho bien, y tiene la edad que no se ha hecho mal, es muy complicado como de verdad crecer en nuestra calidad como en gran casa. Y el primer punto, el primer punto, al margen de lo que sabemos, es que en el tiempo quedamos, cuando entramos, cuando entramos a nuestro barrio, a todo el mundo del que le rompió, lo digo muchas veces, incluso en fin, que no recuerdo ninguna charla, ningún consejo especial que me dio un impacto en su vida, ningún recuerdo, pero sí recuerdo el tiempo que me ha dejado, su vigor ético, su fortaleza, su capacidad de trabajo, su fortaleza moral, su fortaleza moral, un momento complicado, pero no llega aquí a definir la balada. Entonces el primer punto es que vale obviamente lo que decimos, vale mucho más lo que hacemos, y no solo durante esas dos horas donde tiene suerte o en medio, donde tiene millones de camiones, en todos los momentos, es decir, queremos evitar, y cuando hago una premisa, hablaremos bastante de valores, de conceptos, digamos, bastante bien informativos. ¿Creéis que estamos hablando de un tema normal muy duro? Para nada, para nada. Porque lo que, la experiencia que es, digamos, impartiendo con vosotros esta noche, es una experiencia muy práctica de lo que he hecho y falta, lo que he usado. Entonces, cuando con el entrenador de primer equipo de aire, digamos, recojo chavales que terminan su etapa de formación, es decir, como el primer entrenador, ¿cómo me gustaría que llegara? Y también se había hecho un cuarto, lo que he podido ver durante los años, los entrenamientos de los amigos del equipo, que entrenamientos, no muy pocos partidos, compartiendo situaciones, tener una idea de lo que se hace las cosas, que es primaria para el cristal. Y, a eso, no estamos hablando de valores, no lo sin duda va a hablar de filosofía, estamos hablando de cosas prácticas. ¿Por qué? Si a mí me llega un chico con una educación deportiva baja, floja, por cuanto tenga talento, es muy probable, mucho más probable que me creen un problema que me voy a resolver. Porque lo que son tan fenómenos, que ya con 18, 19 años, me resuelven los problemas de la clase. Si no tiene una buena educación deportiva, es muy difícil que me guste tenerlo dentro de mi equipo y que a sus compañeros de la industria, es muy importante que tenga respeto a su compañero, el siguiente. Cuando el chaval empiezo a pisar un ambiente de crema, muy importante, al final, como entrenador de salud perfectamente, te vamos a tener muy en cuenta. Cierto, y hay respeto a un curso. Vamos a ver un cubano y este no lo respete, es difícil que cuando juegue, si lo tenemos que retular, al final tendrán confianza en la misma fase, de perdonarme un error, o sea, todo lo que sea y sobre todo, hablando de gente a la hora de valores de cultura deportiva yo creo que hay una categoría base la primera es el respeto el respeto, que puede ser hacia uno mismo que puede ser hacia los demás que puede ser hacia el juego pero el respeto es muy claro y es un tema bastante complicado hoy en día a intentar a explicarle a los jugadores, a los chicos si lo acompañes con algún tipo de frente práctico lo mismo enseñar a un chaval que entra en la adolescencia o que está en la adolescencia que hay que respetar a eso y a eso porque si es muy obligatorio hay que darle alguna razón para hacer y entonces a nivel de respeto dentro de la línea que define lo primero que voy a decir con nosotros pretendemos conseguir respeto y conseguir que estos jugadores crezcan respetándonos a sí mismos si no lo hacemos nosotros si no lo hacemos nosotros es decir si no somos puntuales pretendemos que ellos lo sean si crece bien o cae en el terreno no diga que llega tarde nadie llega tarde y al último minuto último cinco minutos antes de verdad vamos tenemos la otra lado tal bien gustaros de vida no puede llegar tres minutos antes de 20 de febrero lo puedes pretendemos que estén uniformados recuerden los niños finir la manera indigna en una cancha de entrenamiento etc. si nosotros vivimos vamos un plan si nos tenemos cuidado de 20 vamos de verde no se que tal y nosotros también vamos lo que sea pero es una forma de respeto de ti mismo hábitos sanos hábitos sanos lo tenemos que los niños crezcan con hábitos de identicias de vida fuera del campo etc. cuando enseñarnos cuando hay una comida una cosa una cosa en algunos casos no somos más grande del mundo ¿qué mensajes? cuesta trataron lo que cuesta a mí cuesta el juego pero realmente no veo el juego así que es muy fácil es muy fácil decirlo pero si he visto y he oído en muchas ocasiones chavales preguntarse entonces no tienen la madurez para entender qué edad determinado nivel edad etc. etc. si hay que ver demasiado por un pie si hay que ver hay que ver de nuevo y de nuevo y de nuevo puede gustar pero no se lo enseñan de nuevo otro sitio para poder hacer nosotros que no nos gusta necesariamente que está mal, le damos la importancia 100 veces superior a la que tiene el exacto contradictorio no, tu no hables porque eres como vos, yo si hablo porque soy entregador, tu puedes decírselo con un chico maduro y dirá, mirando, va a alcanzar un determinado nivel de madurez que está dando a la tienda que termine que los árbitros son una de las áreas que tienen un pie tienen que respetar el respeto de los demás por ejemplo este es un juego de equipo ¿es un juego de equipo? no estoy hablando del juego pero es un juego de equipo si yo salgo con el pelo bajado ¿no? me meteré con el pelo bajado y me da una gripe y no fue un partido tocando a mi me digo que el equipo viene es un juego de equipo he perjudicado al resto de mis compañeros ¿quieren? normalmente hay que entenderlo si nos explicamos y tu me preguntas a los 10 chavales ¿por qué quieres que se cargue el pelo? y me dice no sé, 6 porque me lo obligan 3 igual para que lo paramos nadie te dice ¿por qué? pero si si me tomo algo luego como partido y mis compañeros también salen tanto de grado porque yo no me he cuidado a mi me gustaría coger poca soy y llevarlo a cada concentración de nuestros equipos de campeones de campeones y inferiores no va a hacerme ver como tiene alguien o como algo así sino para hacerme explicar que es un secreto el que de verdad lo hace o de lo que ahora le hace diferente no es solo su talento no es solo su talento es la capacidad de administrar su talento como es capaz de cuidarse desde la pequeña esposa a la grande esposa y en muchas pequeñas esposas que con el niño nuestro ya tengo que empezar porque ya es gente y no las os pongamos porque si crece con malos ángulos es difícil que lo correga más adelante es difícil me puedo hacer los eventos también con los ángulos pero es algo de chico que adoro que adoro cuando lo hago así pero que no tiene ninguna vida así casualmente cada os ponga en un problema el tema de prepararse antes de la tarea lo que sea entrenamiento del partido es decir no hace falta que nuestro entrenamiento nuestro partido se han preparado prácticamente no sé qué nos llevando pero nosotros sabemos nos preocupamos estamos entrando en el campo preparado para lo que debemos hacer o tenemos un guión más o menos si no vamos a improvisar si queremos que al final te piden igual no con 12 años más adelante te piden entonces estamos preparados para poder hacer que nos guíe ningún renuncio un grande partiendo del primer tiempo que tengo el ejemplo de gente a la alarma de la situación que puede ser la situación de Milibars a un movimiento en el segundo no va porque estamos a las dos nosotros nos hemos preparado porque hemos dedicado el tiempo a llegar a ella sabiendo que tenemos que hacer obviamente vosotros pensáis que tienes que entrenar a gente que ha tenido Injection, que ha tenido repopings, que ha tenido no sé cuánto, hostia, de qué prepararse, o sea, gente con gente tan buena, si empiezas a sopear en algo, haces el mismo y pierdes la debilidad, ¿es cierto? Pero, para mí me sirve a todos los lunes, estar preparado para lo que tienes aquí, y estar preparado, es decir, prepararse en general y prepararse ese día, a ese partido, tengo estos microobjetivos en este partido, que es como seguir, ¿qué es que hay que hacer? ¿por un partido que ganamos de 80? ¿por qué partíamos de 60? Estas dos cosas, la tengo ahí grande. Otra cosa, el tema de concentración, que es un tema que yo creo como entrenadores, hacia nosotros mismos, les cuidamos muchísimo, muchísimo. Digamos que, es una de las cosas que más me impactan cuando veo, a veces, entrenadores, pocos médicos, entrenadores, o cuando llegan allí, los entrenadores se quedan en un hábito, en alto nivel de concentración, o en alto nivel de entrenamiento, ya desarrollando prácticos. Es decir, igual, se les pisa y no ven una cosa importante, o están mirando en un lado a su posición en un sitio de campo, que no les permite lo que es importante en ese ejercicio. Es decir, tener concentración durante el entrenamiento no es una cosa automática, es una cosa que se trabaja, se desarrolla, estar ahí con la cabeza, no perderse el detalle de lo que pasa, no tiene que intervenir a todo el detalle, pero estar atento a todo, es a lo que se trabaja. El tema, por ejemplo, de cuando empiezas un ejercicio, de tener muy tarde en tu cabeza la sucesión de lo que quieres decir. Mecánica del ejercicio, colocación, tres grupos, no sé qué, no sé cuáles. Esto, esto y esto. ¿Qué queremos? ¿Qué pretendemos? ¿Objetivo? Pum, pum, pum. Esto, éticamente, lo debemos. ¿Cómo termina este mundo, os vais a colocar? Y se acabó. Para no estar ir haciendo clínicas, para repetir, porque es empezando por donde es, por lo que queríamos, uno tiene que ir colocando, cuando nos coloca aquí a volver a repetir, qué es lo que pertenece. Es decir, la concentración la va a plantear el ejercicio en el que se va a dar. ¿Entiendes? Porque hay tres cosas. Vamos a tenerlo claro y preparado, las tres cosas de amor, para que hay bien clara que hay que hacer. ¿Cuáles son las dos cosas que queremos decir? Para no perder tiempo, no estar ahí. Nuestra voz, que en mi caso, especialmente esta noche, es preciosa. Y no se puede desestar. Pero puedes decir, hacer discos, discos a los jugadores, para que no llegue un momento, como es pronto que tanda, que le entra con una oreja, un ruido de salta. Vamos a utilizarla como criterio, pero sin abusar de ella. Pero nos gusta estar ahí, escuchando explicaciones que casi no hay más de lo que hacen. Que sabemos que pasa. La voz. La voz. Estamos hablando de la voz. La voz. Saber usar la voz. Saber usar la voz. Saber usar la voz. A mí me pasó un año que entraba en Maduroña, que me tenía feliz, que tenía feliz. De verdad. Y fue tremendo. La cosa más frustrada, que me tenía muy claro, que me había trabajado por la voz. ¿Qué voy a hacer ahora? Y de hecho, un gran tiempo, sin su poder de lo que me viste a entrenar, tenía un amplificador, un poco parecido a esto, para que, dando control normal, pudiese llegar. Pero bueno, es un detalle, ¿no? Lo que aprendí a hablar con el refrán, y no desgastar las muertas. O dos y seis, entre dos, una y tres. Pero no me refería a esto. Me refería a saberlo ya. Es decir, si yo grito a un tono diez, durante, no en el concepto de entreno, al final, que te hace impacto por hacer mi grito con mis muertas. ¿Qué piensas? Puede crear cualquier cosa, puede sorprender uno, una vez, dos veces, tres veces. Pero cualquier cosa, de cualquier campo de la vida, si es un tema de todos los días, 20 veces al día, no me sorprende, aunque sea la cosa más, más, excéntrica del mundo. El grito, el mundo tiene que sentir, tiene que sorprender, tiene que destruir, para cambiar el tono. Muy, muy importante, sobre todo, como, los que tienen que acostumbrarse, a entender, que cuando el entrenador habla de una determinada manera, hay que escuchar, y que cuando levanta, en un momento determinado, correctivamente, incluso individualmente, por otro lado, es que, pasa algo diferente. no es sencillamente, seguir haciéndolo, sino cambiar, cambia el tono, cambia el tono, cambia el tono, lo que tengo que hacer yo, y decir, ah, lo que tengo que hacer, lo que sea. El respeto del egoísmo, pasa, por, respetar, lo que estamos haciendo. Un niño, el muy complicado, hace de entender, que, lo más preciado que tenemos, es el tiempo. No el día, el tiempo. Lo va a entender, por unos años, ¿no? Es decir, hacer de entender, que, tiene que ser dos horas, una hora y media, tres o lo que sea. Es el tiempo de su vida, invierte eso, y tiene que sacarle del movimiento, es una ley importante, y tiene que empezar a, poco a poco, entenderlo. Entonces, lo que sea, no se pero bien, estamos aquí con la cabeza. No lo hago, porque lo hago. Lo hago porque me gusta, pues, me guste, no. Es una cuestión de, de, eh, educarse, a, respetarse a sí mismo, porque el tiempo es, cuando, el menor bien que tenemos, pues, tampoco, un poco, infinito, como lo sabemos, todo el mundo. El respeto de los demás, no lo estamos haciendo. Pues, hablando de, si hay alguna tontería, paga todo el mundo. Lo mismo, aceptar los errores. evitar, evitar, a aceptar, los errores. Evitar, a que, tú, haz, lo tuyo. Los errores, de tus compañeros, son una cuestión, del entrenador, hasta, hasta, el momento, que tú tengas, una capacidad de comunicación, tan buena, como para que te sienten ahí, puede, puede, hay algunos, pero, de saber comunicar al compañero, que, no hay lo mismo que ha hecho, pero, ¿por qué lo, intentamos hacer de otra vez? Hay un jugador, que tiene esa cualidad, se, 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 el labor, al gimnato, a desarrollar, algo, a desarrollarlo, muy complicar al inicio, entonces, tu piensa lo tuyo, que el mental, la carita, la cabeza que se baja, porque porque, no lo que hayas visto, anda por el tiro, vamos a dejarla al entre sencillo, Bueno, cuando llegue al primer equipo, y viene ese hábito, van a tener problemas, van a tener problemas, se van a llevar a uno. ¿Vos educarnos a qué? Los errores de los compañeros no son un problema. Si quieres ayuda, ayuda, por aquí, pero la... Los errores se los saben, como vamos diciendo. ¿Cuántas veces los han quitado una falta técnica? Ahora estamos hablando de la educación. No falta tener un jugador porque el fiel más o menos se le ha permitido, porque tenía el talento a la mayoría de los casos, porque nos hacía gran partidos, de poder hablar de los ámbitos. ¿Puedo estar con los ámbitos? Luego crece así y llega el momento en que el público viene adecuado. ¿Cuántas veces? Qué bien. Hemos hecho todo anteriormente para hacerme entender que la injusticia del ámbito del guitarra, del mural, del balunfesto es una parte del juego y el mismo día también para que haya una vida no hay veces de todos los que nos decían empezar pronto, aprender en cosas injustas contra las cuales no hay que ponerse hondo y pensar que teniendo razón se puede reaccionar de una forma loca con ilusión que hay que saber manejar ese elemento es un punto educativo muy importante pero loco, oye no tiene que contestar porque yo te lo digo no, porque si no pasa esto y si pasa esto, pasa esto y si sigue por este hábito vas a tener, además de hacer una mala declaración con los ángeles porque ya lo habéis hecho un niño ya lo conozco chavales que no está llamando el padre al niño que entrenamos que ya tiene una mala declaración con los ángeles y que obviamente le caen con el niño desde luego y luego ya lo habéis hecho está, anda ponte a mí bueno, igual no lo podrás ganar ¿no? aceptar los errores de los ángeles las injusticias y la injusticia también que te cambien y no te lo mereces ¿desde dónde lo mereces? si vale en primer lugar en primer lugar aceptar la sustitución a nivel de actitud aun que adentro es normal, normal que uno no esté contento de salir del cambio pero la forma de aceptarla es una forma de respetar a lo demás porque tú sabes y es lo que va bien si tú no te manifiestas de excepción incluso cabe por salir yo con tres años estás comunicando a tu compañero sobre su equipo salgo yo entonces porra o si estuviese yo sería mejor yo vengo de ver el cuando el sábado el partido de el domingo el domingo si hay nombres yo cambié al chaval ah y asunto el chaval no hay que definir a una vista ¿no? sino que claro se la vea más fácil y a ti que 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 se celebra a una partida de las ganando de seser es un equipo que crece en este tipo igual también que mide de una parte menor que no porque si no cuando llega el primer equipo empieza a salir así o te das la mano es curioso ¿ves? te das así te das así y digo que ¿qué quieres decir? ¿qué quieres manifestar? quieres hacer el movimiento todo lo que quieres pero quieres mandarme un exército ya con 54 años crees que si me das la mano así y no así me voy a peor tú lo acostumbrado a tener que hacer un análisis en la sustitución y a probarlo al pasar probarlo ¿me entiendes? ahí viene también esa 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 respetar los rivales es muy complicado es muy complicado educar la competición pero a la vez tener claro que los que están en el lado de la cancha son adversarios que no son deportistas y entonces hay cosas de la competición que hay que hacer a todo a todo y cosas que no vienen con nosotros hablar de la o sea el niño que ya el famoso de hablar mal de hacerse ya otro tiempo hace meses mi hijo quería hacer un vídeo donde juega uno contra uno con los manos como así contra el gran defensor jugado baloncesto para llegar donde llega algo tenía que estomparlo y pretendía con una cinta o dos y ahí pam pam sentada y metiendo una balanza y luego quedaba con cada bestiante que tiene el deseo pero ¿qué? 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 por qué eso es un tulul vamos a buscarle a entender por qué es un tulul el tulul es un tulul no porque se encane con el tulul a una mamita, eso no está bien, no está bien, pero que si va todo tontos de frikis, le gusta, ah que bien, que me muevo dentro, pero al final, él no es la cociente de la gente, y dice, que tonto, que tonto, igual no está pensando a que tenga que bajar al final. Y finalmente, obviamente, estamos hablando de comportamientos, digamos, de este argumento, que se infringe una de las notas, esplica, 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 no, esplica, no, esplica, no, esplica, no, no hace lo que tiene que hacer, correcto, bien, pasad todos los dos, ¿quién me haces? Bien, muy muy importante, que nosotros un rey, muy cómodos de errores, a hacer el de Técnicas de Errores a ellos, ¿y cómo lo hacemos? No hay que poner un código de ley, esplica, la reacción, el estadístico de error, determina, que el chaval entienda, si es un error, de una buena decisión tomada, pero con una ejecución equivocada, puramente técnica, y la corrección, con toda la positividad del mundo, con toda la análisis del mundo, ¿vale? Si es un error, de concentración, que es la gran mayoría de los errores, entonces yo creo que ya, ya, el tono tiene que subir en peligro, para que el chaval entienda, no se trata de haber hecho algo bueno, o algo, que en principio estaba bien, pero, ejecutando mal, sino, que es bueno, las malas decisiones, y las malas decisiones, tenemos que, poco a poco, pues, enseguida en un gran nivel, obviamente, técnico dependiendo de los archivos, los proyectos, en un gran nivel, obviamente, eso es, un subjetivo, en función de, de la categoría, pero, las malas decisiones, hay, ya, tienes que entender, pronto, que son malas decisiones, si uno se tira para lejos, y va a comprar ayuda, y se tira para que está en la falla, es una mala decisión, me da igual, al que, dentro de la dinámica del partido, que no es desprestación y la actividad, porque uno se ha hecho físicamente, y, por tanto, que de esta, tiene que tener claro, que si lleve una ayuda, con el plato de viajar desde el compañero, al un ejército, de macro, algo, de las malas decisiones comunes, finalmente, entonces, hubo algunos, hubo unos pocos, realmente pocos, Errores de mala voluntad. No está cabreada, por alguna vez siempre, es una cuestión de poca concentración, porque tú estás concentrado lo que estabas haciendo en ese momento, no estás pensando lo que ha pasado antes, y entonces no tienes el rencor por el compañero, por el ánimo, por el traslador. En esa situación, en esa situación, ahí sí, me creo que no pasa nada. Porque también tiene que tener pronto que hacer algo casi voluntariamente despidado. Es un error muy grande, y como todos son muy grandes, necesitan el castigo muy grande. Pero al margen de los valientes, la importancia de los errores, que cada uno puede hacer, que uno no va a escribir, que uno no va a escribir, pero lo que intenta desviar es que, error con nuevo, gritar a todos los errores, igual. No podemos hacer nada, 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 porque si no los jugadores, no entienden lo que es tan muy importante, y lo que es, de verdad, sin embargo, un error de, desde dura, a la dura ejecución típica. Tengo que reforzar una buena decisión, tomada y mal ejecutada. Trabajarla. Pero muchas veces, asistimos perfectamente a los otros mismos, los sublocamos, en intervenir de la misma manera, o de manera muy crecida, para castigar errores de caso muy inferior. y finalmente, respetar el cuerpo. Respetar el cuerpo. Respetar el cuerpo. Respetar el cuerpo. eh, es normal que los, que no se den cuenta, cuando son pequeños, de la suerte que tienen, de poder, disfrutar del cuerpo tan bonito, con lo cual lo haces. Pero la segunda edad, ahora que, que casi para mí, para ellos es, es automático, normal. Ahora mira, eh, hacerme ver, que es una suerte, porque, otros no lo pueden hacer. Por razones físicas, por razones psicólogos. ¿Cuántas veces nos decimos? ¿Cuántas veces nos decimos? Oye, ¿estás seguido aquí en el tiempo? Bien, 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 bien. Estos niños, estaban los de la celebración, en una casa, en una casa, en una casa, en una casa, de la princesa, el encargado. Bueno, aquí, bien, esto niños, que, porque a uno, se le ocurre, de montar una cosa así, te empieza a poner, como aloceso, prácticamente, porque que tú, tienes aquí, calificación, un entrenador, un camiseta, uniforme. Ahora, os atende a la planeta, de que la cosa se voló. Momentamente, toda la sociedad, la suerte que tenéis por jugar con los otros, y jugar con los mejores buenos en muchas ocasiones. Hay que dar algo para el juego, hay que demostrar con pasión, con amor, y eso es uno o dos y dos que tienes que amar. Hay que hacer entender cuándo es importante disfrutar con este juego, y que hay mucha gente que lo puede hacer. O uno puede hacer las mismas tendiciones. Respetar el juego, que no se va mal, respetar el juego tiene unas normas. No digo los pasos en dos, que dan bien, que dan bien, porque otra cosa que os digo, que estoy seguro, de hecho, cuando a veces llamo a un compañero de mi hijo a comer, a se quedar a dormir, etc. Y ahora le digo, eh, que venimos un partido, y esos contactos, esos pasos, no siempre tiene claro que el reglamento permite hacer una cosa, es decir, ¿y por qué?, no sé, en ocho segundos, o no, o no, o no, porque el tío estaba portando aquí, y con los pies aquí, en una situación de medio cambio. No, tal vez van a hacer ejemplos. Respetar el juego pasa. La norma, porque cuando nos vamos a ver el reglamento, eso es así, lo sabéis, ¿no?, el reglamento de pasarla con los pies en el reglamento, con el campo, con cualquier cosa. Respetando la hora de respetar que eso es el juego que tiene. Y es un juego que tiene que terminar ahora, y que si tienes dos cruces, uno, por ejemplo, hay que pasar la pelota, hay que pasar la pelota, y si te manda a la izquierda, no vas a intentar entrar a la derecha, porque tu mano fuera por la derecha. Y si un compañero legado, no te pasa a uno, y puede ser que llegue a la izquierda, tiene que llegar, tiene que llegar, no estoy hablando de que estas son normas, estas son verdades, estas son, como decir, los mandamientos, no hay muchos, hay cuatro, cinco, seis, tiene que llegar a quien se ayuda, no, 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 si tienes que hacer una ayuda, venga a intentar, y si lo haces, te castiga, una bronca, una circunción, lo que sea, daré cuatro o cinco cosas, unas, que son fundamentales para que los chavales aprendan pronto a respetar. Que no depende de la filosofía del entrenador, que no depende del ecosistema, no depende del evento, depende de que el barro fresco es así, permíteme que el barro fresco es así. La lógica es que no la vas a cambiar tú con 15 años, 16, 14 o 14 o 18. Entenderlo, que te vayas buscando aprender a entender el cuerpo. No, te digo, porque esto es lo que hay, ¿cuándo no? ¿Por qué os hablo de esto? ¿Cuándo no llega un cuadro de esto? Acostumbramos a jugar, conociendo el cuerpo, sabiendo que van grandes decisiones, porque han aprendido que, si la ayuda llega de aquí, la respuesta es un pase, si el servicio que ayuda a recuperar la respuesta, no es un pase, sino un tío, una penetración, es decir, que lleguen chavales que conozcan, que conozcan. Si la vida es mejor, obviamente. Mátula y el retroceder que el propio, y el gusto de estudiar, el gusto de fijarse, que se acostumbre a verse, es decir, que error más que lo que he hecho, o que, que viene, que no tiene suceso que he tomado. Es decir, el vídeo, por ejemplo, es una herramienta extraordinaria, y no tiene edad me viene a que se ha ido de la manera correcta como un niño para que se lleve me viene a que se estaba dando una procesadora de 5 minutos una cosa curiosa es decir, pero que empiecen a desarrollar la actualidad de estudiar y formalizar todo lo que tenemos por las pequeñas cosas esto es bueno la sala para llegar a tiempo cada vez más complejo si no, si llegamos a los 18 años que no tenemos idea de que hay pues un poquito más de profundidad el sistema apuñalado donde pasas aquí y vamos para allá muy complicado que la prendas esa semana y yo hago una sesión de vídeo con un chaval, con un toporado del primer equipo y si tiene que estar acostumbrado a entender que no vea pero es que sería digamos el topo de tu madre que tiene que poner ese circuito y fíjate aquí que no es ahí que es aquí se hace por lo que te digo también pero la capacidad de un niño de crecer aprendiendo poco a poco cada vez más que crece que crece con una digamos predisposición a reconocer que la parte decisiva del pueblo es igual que importante que la parte decisiva no voy a discutir con vosotros si o eso cada uno de esos filosóficos pero lo que está claro está claro es que una de las características decisivas fundamentales irrefibibles para que el niño que llegue desde el segundo para el primer equipo fue la estar en campo e incluso llegar a probar es que defensa en el militante no nos esperamos que se alquieren los antes hay que ganar el partido con dos millones hay otros para él igual igual lo voy a hacer con infecciones muy muy lo que sí necesitamos para empezar a entrenar como jugar para entrenar es que el tío defensivamente esté cumpliendo vosotros 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 es una cosa física pero yo puedo hablar de la ecuadora de nuestra selección subente que físicamente pueden ser muy buenos defensores y que realmente no los son ¿por qué? probablemente porque no han crecido cultivando en el de sí mismo de sí mismo la la sensación de que la parte ofensiva es importante en un momento que igual es muy complicado hacer lo que digo hay que crear hábitos los hábitos prenden y la forma de los errores defensivos se sanción obviamente concentración o 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 muy bien cuantos son la grandisima mayoria de los caballos van a ser jugadores estereotis incluso incluimos el 4 como la grande dentro del cupo no, le vamos a ser de los bien la cuestión de que ofensin realmente el que le puede pedir que esta en el campo es que el nada no pueda permear con el poder ser ignorados que tenga que defender que su hombre tenga que preocuparse de él, porque se está sabiendo por lo que haces con tu distancia que no tiene que ser 8 metros para alto, porque eso es lo que tengo que hablar de las cosas tu, tía y tía con un concepto afectado el tío, no todo podrá ser grandes pensadores, no todo podrá ser grandes pensadores, pero mantener honesta esa defensa es la importancia fundamental del juego que la mantiene honesta cuando el que no quiere ser honesto quiere flotar, quiere pasar detrás de lo que quiere, quiere ir a tapar, ¿no? con consistencia y se acabó pero, ¿cuál de importancia damos al tío? sobre todo, conforme cuando competimos cada vez parece que los sistemas, los prensa, etc. en función del tiempo y el concepto de realidad que realizamos el tema del tío exterior es el tema de la importancia capital 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 en muy, muy pocos cuadros que puede llegar a un nivel alto de competición si son malos pueden ser correctos buenos, pero si son malos son muy, muy complicados o que buen que tiene que ser el otro hacer mejor lo llevamos viendo el que aún es un juego hablado con las grandes primas y no pero el suelito poco hace 4-5 poco hace 4-5 o sea, hablando de lo que he enamorado del juego que he enamorado la selección por primera vez este año que se llamaba el proceso lo he enamorado me encanta me parece un juego una proyección de esta manera cada día lo llevamos bien sesión extra no por comunicándole que que él sabe que no es el candidato el otro día un partido metiendo un prescultivo desde el decisivo el más el otro y el siguiente el otro pero lo que 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 no tiene que decirle es que este oye si se oye al partido que me vino ya sabía que me tocaba y iba a él iba a él a la voluntad de la acción había entendido que para él o para cualquier actuador ser consistente en mantener la defensa correcta de fuerza es difícil entonces entrando un poco más en el tema del club y que os digo os vuelvo transmitiendo las sensaciones sueltas no tan poco tan ordenadas pero sencillamente objeto de reflexión en función de las dos experiencias recibir niños que salen a la calle y seguir la inunción digamos de muchas horas y muchas horas el tema una cuando hablamos de entender entender los conceptos de espacio en el campo es una prioridad absoluta con y sin hacer es decir muy importante trabajar a la gente que viene un lado un blocante mejor a nivel ya de entender el juego tener claro por ejemplo que si la pelota esta aquí puede estar bien que yo esté aquí pero si la pelota viene aquí si tengo sitio voy aquí y si no lo tengo voy atrás tanto para hacer un ejemplo es decir la pelota se mueve yo me tengo que mover porque no es lo mismo obviamente que la pelota esté aquí que la situación es defensiva se ven y no tiene la manera si la estoy aquí que si la pelota baja o va al otro lado obviamente hay que entender que cuando la pelota baja es muy importante que solo pueda pasarla si la tengo aquí y tendré que ir en un sitio desde el cual lo que viene más deportivo es por ejemplo empezando poco a poco obviamente pero la idea es de respetar los espacios y de moverse en función de cómo se mueve la pelota que no será tan complicado que entender que si estamos así y hay una generación y hay una ayuda que estos tres tengan trabajo fácil ayudando y recuperando si la pelota sale porque estamos con distancias cortas y sin embargo si estábamos hubiésemos estando así la distancia para la recuperación de expresión sería una posibilidad es decir a buscarse es divertido es decir casi como a nivel de de música es decir me doy cuenta de esto muy cerca de ti me doy cuenta que estoy demasiado lejos de lo mismo uno recibe y está en una posición hasta cerrar el monte y estoy aquí obviamente tendré que moverme para que esto me lo pueda pasar si me quedo aquí me complico la vida lo que pasa es que cuando hay un un perro con una defensa agresiva que te ataca el tiempo tiene que estar abierto no tiene nada donde moverse intensivamente con desde él en medio segundo antes de que pase el paso es decir si lo veo en el momento que ataca ya estoy aquí y recibo el paso y hemos ganado nuestro trabajo con vosotros si no no estoy no lo tengo lo de estar constantemente que se orienten por el día los espacios para que otro se mueve que está pasando es decir de leer esas situaciones antes de que se producen probablemente lleguen bien igual el tío atrapado la pierde la pasmada o o no consigue digamos pasar en la defensa en la alta que te permite atacar el lado el tema de los cortes cuando el mundo empieza a jugar no pasare para acá obviamente ahora bien vosotros sabéis con experiencia que la calidad del pueblo sin valor la capacidad de engañar la capacidad de cambiar de velocidad es auténtica clave del funcionamiento de los cortes o de casi todas las situaciones sin valor los bloqueos es decir que si nos acostumbramos a decir wow, 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 wow eso que es igual igual viene bien para el tema de los espacios porque más solemos si la pelota no se mueve de ahí que quede tanto se puede ir a provocarnos a recorrer bien, vale me vale para eso pero estamos votando para decidir estamos votando a tiempo te digo claro desde que de momento y me dudo que un corte sirve para definir la pelota de los espacios y cuánto más peligroso aunque no la decían cuánto más peligroso es ese corte de pasar y cortar cuánto más eh queremos enseñar a este compañero esto para recibirlo más a esta facción de tener y más obligaremos ese decisor a no espararse del medio pendiente de evitar todo el mundo y de tirar del corte de su obra porque así no importa veces por ejemplo cuando cortamos con la pelota aquí ¿dónde cambiamos de 10? a más que el ataque de diversidad es una mitad ¿cuándo cambiamos para ello? ¿cómo lo hacemos? lo hacemos así o lo hacemos así y en la pelota me giro y me voy porque me la pueden dar al otro lado es decir la mecánica rutinaria de pasar y cortar eso la base del mundo bueno pues hay muchísimos detalles importantes que ya se pueden entender para que entiendan que no se trata de correr por el campo ni de no se nos va se trata de hacer cosas que sirvan para tener una pelota y para estar mirando de estar pendiente otra cosa muy importante ¿con qué velocidad hacemos eso? ¿dónde vamos a hacer el tránsito? me vuelvo loco a ver pasa aquí corta se queda aquí casi al daño llevo andando pero con la velocidad no tengo niña una buena edad para que tenga la espinita llega la penetración pues soy despandada pues estoy dentro que tiene un pase el gráfico y mi compañero que puede terminar la penetración porque estoy aquí todavía un error gravísimo y correctivo es decir paso cambio la velocidad paro camino vuelvo a salir corriendo corriendo y voy a esta cosa rápida rápidamente para volver a tener esa disposición de espacio y no encontrarme aquí si mi compañero decide de que los cortes no le pasa a importar si por ejemplo valorar el precio ya le dimos a un jugador a un jugador a un jugador a un jugador claro queremos recortar no recortar da igual estamos hablando del otro tipo de cortes en la naturaleza que ya empiecen a entender que no se corta porque porque el entrenador te ha dicho que hay una audiencia que corta cuando vas ahora cuando el tío esta aquí pegado pegado igual se esta pegado si viene pegado en una posición correcta controlándote que hace con ese cuerpo llevas a dos tíos a la pintura cuando el tío cuando el tío esta metido aquí mirándome mirándome pero metido dentro de la pintura obviamente no para que vaya a cortar para ir a checar pero pero vemos muchas de estas vamos a empezar a enseñarles que cuando esta llegando el tío el alcalde esta aquí o hasta aquí incluso vamos a votar si el defensor no nos esta mirando la vez que tiene que estar 25 segundos no mirándonos si necesitamos pronto a captar el noveno y el defensor y el defensor se calda y podemos hacer un corte debajo del árbol y empezaran a cogerlo es decir cuando en mis situaciones hacemos ese tipo de corte y obviamente no recibimos al fuera corriendo lo importante aproximarlo pero empezando con los detalles de las cosas que hacemos por lo mismo educarles esa disciplina es una discusión eterna cuánto sistema cómo cuál si va por libre sólo como concepto yo creo yo creo que progresivamente y de la forma inteligente que es empezar a hacer las cosas que igual estamos haciendo pero una vez hacemos una y una vez hacemos otra ya ya prontito prontito caigo caigo un poco la sensación de que oye llamamos negro en vez de pasar y y contar hacia lo contrario contarlo por otro lado de la vida pero empieza a educarles sin que esta forma se convierta en un sistema rígido esquemático porque eso es un peligro peor que lo de que lleguen al junio jugando la porcentaje sin que el porcentaje de situaciones que jugamos de una forma si tenemos climas organizadas supere un porcentaje que es el 30% de 30% de inicio nunca más del 50% de mi opinión un día en 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 un día pero si no intentan cuando llamamos a los vamos a pasar las preguntas y hacemos un bloqueo y hacemos un bloqueo y llamamos un bloqueo igual con los niños que creen que tiene que entrenar la otra generación que no todo es igual en situaciones especiales en el saco en el fondo hacemos eso intentamos hacer que es una disciplina pero es una cuestión de imponer algo sí o sí o de hacer un mal de 80% de nosotros no pero la cuestión es de empezar a decir oye en un equipo conforme vamos creciendo existirá un base ideada y es una buena manera también para desarrollar los bases a la hora de comunitar de llamar la situación de transmitirla el entrenador luego dice que hay otros invitados o compañero y que tenéis un base de su interés en esa necesidad del pleno que no te dรú porque el persone lo empezaron a reconocer pues ¿eh? 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 no me pere más que no me pere ser enez yo voy a llenar allí como va a decir ahí es el buen creamer en el partido obviamente pues se agotaba hasta llega la pelota va a llegar a ella este sencillísimo movimiento tema técnico que hemos hablado de inteligencia yo me vuelvo un poco loco también cuando veo la obsesión también a mi ven esos espacios en que los niños de 12 años tengan que colocarse en el mismo sitio que los profesionales de la vida es decir, me parece bien la vida en tus puntos me parece bien tener la idea de abrir espacios pero a mi me parece que es fundamental para educar los chavales acoger conciencia que coger y tirar juntarlo que se vayan colocando en un sitio que se encuentran como se coger y tirar porque si para llegar a tirar desde ese sitio tengo que tirar que me pides a donde un mal gesto para tirar un triple y es el que estamos haciendo sin embargo estos tienen que tenerse un sitio bueno hay gente que vea hay decisiones que voy a ir arriba y voy a la tierra a partir de la lucha y perfecto yo no estoy hablando de las excepciones digo la norma y en la norma lamentablemente tú ves que sí que llegan claro que llegan ahora a nivel duro ya no pueden llegar porque tienen que llegar desde aquí y me lo ha dicho un chaval ha empezado y se ha ya consolidado de su gesto a tirar desde aquí me ha caído el principio pero puedes cambiar se hace esto se hace esto se hace esto se hace esto pero un tío que tira desde aquí cuánto tiempo necesitará para hacer un campeonato ya así un metro y medio dos segundos cuando lo va a tener ya condenaros que este tipo de santo jugador en la mayoría de los casos debe ser buenísimo todo el resto es decir nos interesa es muy importante muy importante el chaval coja la pelota y mira lo que es otro es eso lo de que cogen y votan aquí trapa porque si votas si ves que el defensor está cerca y que el botán le seguía ya se puede lo que empieza adelante a un metro las botas que son muchos muchos tengo peligros ahí mira entonces cogerla y mirarla 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 si esta ha sido la situación desde la que si el tío lo que respeta que tu levantes el brazo a 20 un buen número de alteraciones si estoy un metro fuera de 10 veces pues estoy igual a metro para quedarlo así muy importante muy importante eso tenemos ahora el tío lo que dirá desde una distancia en la que el tío se entrepamos para que el gesto es el efecto correcto te va a poder mantener cuando va a ser señal y los tíos límites eso será distante es decir que ahí ese es un buen punto para que incluso lo salgan a nadie hacia abajo es decir es decir una parte del mundo cuanta importancia es la vida al final la vida esta que todo era la lucha vamos a pensarlo porque también yo este año la verdad es que te tiro libre eh puedo hablar puedo hacer un 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 pas pero es un tiro libre la distancia es esa la Esp bases que es esa y se trata de llegar ahí y de tener un que decentralized repite cada vez con consistencia y se acabo pero una buena importancia no se pero digo toda lo que la mayoría de la cosa que lo que digo de una forma algo critical porque la езжando conmigo mismo es la herramienta que sigue armado mucho tiene muchos errores por ejemplo, también por decirlo, al menos en función de la experiencia que he podido hacer desarrollando. Entonces el rango de cada uno. Bueno, una de las cosas muy importantes, una cosa más importante, que hoy mismo en el proceso de hoy hay que saber hacerlo de una forma aceptable es atacar la recuperación de frisas, atacar el coche. Luego hay uno que recupera y ha recibido la pregunta ¿qué haces? Hay más que pique error, porque cada pique error posiblemente habrá dos situaciones donde la pregunta se mueve y el tío tiene que decidir si la juega él, si la mueve, si la tira, si la rota... bien, esta es una situación que va entre el querer entrenar muy pronto porque es fundamental, decisiva, importante. Es decir, primero que me trae es como hacer una rotación. Como decía antes, ¿es el tío de un compañero o es el tío que ayuda a mi compañero? Lo mismo, la rotación. Vale. ¿Rotación? Por ejemplo. Todos sabemos. Llega aquí la rotación y este viene. Vale. Hay que pasar a la izquierda. Pero este pase, a veces, no es que yo haga esta rotación. Hace esta. En el medio. ¿Qué hacemos? Renunciamos a dar el pase que termina a la izquierda porque no sabemos dar un pase con un tío del brazo y no puedo levantar. Es de una importante punta. ¿Cuántas veces vemos un bumbú en la peor? ¡Hostia! En la toca. O a la peor tan ascendentísimo. O, sencillamente, era mejor. Porque en realidad, siempre con un ángulo en el interior, mirando. ¡Hostia! Quiero hacer esto. Perder una parte de segundo, pero hacer convencer al defensor que está llegando que voy a tirar. Tiempo en el segundo, pero sí que defino los espacios para el pase. ¿Qué tipo de pase? ¿Por la derecha? Bien. ¿Por la izquierda? Si todos los miradores se cuelgan aquí, las pasamos al otro lado, vienen a la esquina y tengo que dar un pase a la mano con la mano izquierda, ¿qué pasa? Y luego duele. Esto es para que hemos hecho un tío que error. Se empiega a la esquina y no le hacemos llegar a la pelota porque para la izquierda no sabemos pasar eso. No sabemos dar un pase. El tema de las dos manos. Es decir, ¿cuánto fácil es para mí preparar un partido cuando el jugador no sabe, no solo pensar, sino adaptar el lado? Pues yo digo, pensar y acabar. Que el lado es linda porque voy a terminar. Pinta, no, pues de paño, no ayúl, me hay uno, no vale para la tercera, que voy a intentar un tío que vaya a mí, que quiere pasar, no sé qué. ¿Puedes? ¿Cuánto es importante que empiece poco a poco, que desarrolle la capacidad de terminar una una vehícula penetración como de contacto con los dos monos ¿cuánto es importante ahora luego de organizar la defensa y de castigarla? pero yo digo atacar el alma no te digo ya ir a terminar con la infierta con el infatonte no, no, digo, es verdad, no un primer golpe, sino un segundo golpe sin enseguida la cara que mete que era la violación no está, no, 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 no está, no te digo ya me pasa, claro... ahora te va a haber dicho que no vas a ver más siempre y cuando sé para dar este espacio allí es decir, dentro de atacar la regracación defensiva sabéo hacer doğru lugar y con muchas sencilliones no sabrás de lo que hace, cosas súper complejas atacar, acar a Musumbo te levantar la cabeza, samper, ya está sabrás, siempre cambiar la esquina, se entiende, y saber cuándo hay que fijar el más sano con la que transmitirla rápida. Uso de las dos manos. El tema del tiempo con contacto. No acto con tabú. Igual me contraron los traves de baile, es decir, que cuando hay dos tíos que llegan, cuando tienes dos encima, la respuesta es un caso así. Vale. Pero a veces no es que hay una ayuda. A veces el estudio te ha aguantado la penetración y no tienes la bandejita. Y es que saber tirar con contacto. Yo creo que no es tan pronto que los chavales se acostumbren en el juego cuantas penetraciones por contacto tienen. Pero a veces no tienen los egoístas contra el mundo argentino. Esto no me supongo que es una posición correcta. No de protegerse, no de usar el lado pasado, no de obtener la vida cambiada. Desarrollar situaciones en las que no sea solo bandeja de paz. Bandeja de paz. Supermercadio. Lo que era en aquel tío contra uno que existe no contra uno. A veces se tendría que le tiró con tu estaculo. Porque no, no todos son malos tíos. No se supongo que le tiró una bella ventaja y es una situación en la que la ayuda no ha llegado de una forma grande fina. Tienes que te mirar de tu. Lo mismo atacando el famoso tíos a los que decíamos antes. Dar un bote y reconocer cuando hay un sitio ahí con tu evento que está esperando, pero sin que no haya venido para que las respuestas sean fáciles. Y puedes dar un segundo bote para provocar ayuda cuando haces una parada. Es decir, reconocer que entre estos dos fundamentos, atacar, o sea, el segundo bote para atacar al lado, es para hacer llegar una ayuda más definida. Esa, ¿no? O hacer una parada en el lado, en un espacio, en ese equilibrio bueno. Y, ahí. Dos tíos. Cerca del carácter es ganado. Es un ataque, se van a hacer ese segundo bote, y vas a meter un bosque desde el cual no se ha besado. Cosa que yo creo no es tan pronto de empezar a entrenar para que los niños se entrenan. Estamos hablando de toma de decisiones, al final, ¿no? De encontrarles a tomar decisiones con ellos. A nivel defensivo. El primer tema de la transición defensiva. Ya, eliminar en primer lugar todos los despistes y todos los defectos que van muchas veces a hacer. Por ejemplo, el tipo, por ejemplo, me pago a comunicar el primer pase, cuando igual ese hombre no es el segundo. Por ejemplo, ese es el mío, ¿vale? Claro, perfecto, le fusiono. ¿Quién quedó ahí? Muy bien. Ahora, si no es el niño, ¿qué le pasa? Y él es como si empezando a bajar de San Machado, la gente va a empezar a caer de la tierra. Baja, es el mío. Todo el persona, me busco el persona, me digo que era impresionante. No es el mío, corro y hablo. Todo el tema mío. El tema de la humanidad. Yo creo que enseñar un tipo a, como decíamos antes, la calidad del sistema. Hacemos esta línea, digamos. A hablar. El tema de las palabras que identifican una situación que no le quieren hacer la tienda ahí. Normalmente, ¿verdad? Pero, un poquito. Que llegamos pronto a tener un equipo que hable y canta, bueno, que haga a todo el mundo. No, 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 no. Que, que, que cuánto, cuánto nos gusta tenerlo luego cuando llegamos a, a la categoría que hay que ser. Pero, es decir, no les educamos a hablar. Hablar a tiempo, ningún criterio. No me agradezco tiempo. Pero si no les educamos a hablar, poco a poco, ¿cómo crees? Llegan al primer equipo, no hay que ser fíjido. Mucho. Ya que, están en una situación como, como que, 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 siempre el primer equipo, cuidado de loco. Pero, hay cosas, que luego, que se miren en el juego. Y esas, que miren eso, ese, no hablar. Pues, puede, puede crear un problema, si no están acostumbrados. Puede poco a poco, acostumbrados a hablar. Bueno, estamos hablando de las transacciones así, ¿me entendía? con la mentalidad, de bajar, no proteger los espacos, y acoplar bien. Acoplar bien. Acoplar bien, en favor de la comunicación. Primero, van cargando, aquí, las mujeres, menores, de los que caen, ahí, de abajo, arriba, abajo. Para hacer un criterio, de bajar, de contener la pelota, y de, acoplarse. Y que, tengo seguro, por favor, con los dedos, que cada uno, tenga un tipo. que, el tema de, la opresión, la va a encontrar, ya, la pelota está afuera. ¿Vale? Yo creo que, está muy bien, los individuos acostumbrados a opresionar, resistir. Está muy bien. Pero, que llega un momento, en el que, tiene que saber, de poder estar, cuando es que, el profesional, pero no porque, el entrenador, dice, profesional, profesional, no me tiene que contratar. Los sueños. Algo que yo lo digo, lo que soy. Es decir, dame algún criterio, para que ellos, cuando queremos, subir, en la necesidad, al máximo, o cuando queremos, en el marco, con delito de vos. Porque luego, al final, en primer equipo, no se va a poder presionar, a bebés, en temas contenidos. Entonces, la idea de que, no todo, que hay que tomar, que hay que tomar la inteligencia, que el otro es igual. Que hay situaciones, en las que, nos interesa más, que la colocamos, situaciones de actitud, nos interesa más, es decir, criterios, para, entender, también, el tema de las cosas. Por tema de la distancia, del hombre o algo. que, que, no creo que, repito, está muy bien, la visibilidad, etc. Pero, si, la capacidad del jugador, muchas veces, tenemos muchos chavales grandes, que, quieren que, defender al niño pequeño, rápido, etc. Ya. Y la idea, no, no, que tienen cinco dedos. O sea, pero, no todo, no todo, no todo, todo, sobre el balón, hay que defender. ¡Qué gana ahí! No todos. ¿Qué quiere yo? Que todo un curso, se defiende igual. Pues no. Es tan complicado, que un niño entienda, cuál es la mano mejor del lado, y si es un más espectador, un poco más tirador. Para que empiece a ser inteligente, la defensa del hombre, que vende con dos límites, ¿no? Tres metros, o, no, no, ahí, no sé, desde un brazo, hasta un anterrazo, un brazo hipócoloso. Pero, en esa que es, que se limpie, que entres en eso también. Porque, están anticipando fuerte, en línea del Barça, muy bien, el tío recibe, exige la gallina. Y no, no, enseñemos tarde, que cuando el tío recibe, ha cambiado de escenario. Cuando tiene el balón, y yo podría antiguar, ya casi tomar, y eso, porque hay que meter detrás del medidor, perfecto. Pero ya con el tío, porque no puede meterme a la canasta sin el llevador, y eso es relativo. Pero cuando la tiene, si yo no soy capaz, de reaccionar, sabiendo la condición defensiva, correcta, y no me acostume con todo. Será todo lo mismo, y cómo, o tirarse, o recibir una medicación, o hacer una falta. Y no es nuevo. Que no entiendan, que, como decíamos antes, la pelota se mueve, un poco más de rueda. ¿A dónde se ha movido? Es que se ha movido. Ha llegado de hombre. Entonces, a su función, nos decían, lógico, correcta, lo mismo, cuando, hay bonos o no hay bonos. Hay bonos o no hay bonos. Que deben pronto entender, que si no hay bonos, podemos estudiar, toda la residencia que debe de mejorar. Ahora, si hay bonos, tampoco es tan listo, ir a que cada periódico se va a fallar, cada periódico se va a fallar, porque tengo que estar pregados, sus hijos. Vamos a entender que, es distinto que, lo que tiene que buscar, sobre todo, es una situación de brazo, y más. Buscar la periódica de hacerla. ¿Qué? Que estemos juntos. Atentos a qué? ¿Cuándo hay bonos? Si yo voy, y quiero buscar la periódica, y está creando la periódica, o antes la busco peor. Eso es educable, correctamente. No, no, no. Llega un momento, que tiene que tener, que no es lo mismo, durar una presa, en bonos que sin bonos. Porque, porque, ya me aprecemos, que llega un momento, que hay que hacerla. Falta falta de tiempo, decir, ¿de dónde le sale, esta hiperagresividad, que va a, que tan bonos, o que yo, a un bienvenido de la cadastra? No me gusta, poder jugar con todo. No me gusta, ni ni idea. Es decir, la educación, a jugar inteligente, a entender el cuerpo. Es una parte fundamental. Y, diseñar y elegir, tener una opción, dos o tres o dos. Bueno, vamos a empezar un poquito, poco, a educar a, a decir, por retorno. El tema, lo decimos antes, de la primera limita, y de la defensa de los dos. Es decir, tener claro, pelota aquí, pelota aquí, pelota aquí. ¿Dónde tiene? Tener claro, quién es el hombre que tiene que hacer la primera. Y ahí no es una opción, es una obligación, pura obligación. Queremos tener claro, que si Dios escapa, si Dios escapa, este hombre, tiene que ayudar. ¿Dónde? Le voy a enseñarse. ¿Cómo? Le voy a enseñarse. Pero sí que hay que dejar, que no vamos todos, y que si uno va, al menos, un paso de ayuda, quien ayuda, le queda, no va, tenemos una noticia consiguiente, igual, más adelante, etc. Pero, eso sí, y eso son. Primero, según la vida. ¿Qué haces? También porque, de esta manera, se desarrolla la generosidad del mundo. La idea, de que, las ayudas, a hacer parte del pueblo, porque, uno se llama, un compañero tuyo, lo decimos al inicio, es un error, lo tengo que ver, lo tengo que condenarle, porque, oye, se ha ido, tengo que ir a ayudar, de poder ir a mío, nada. ¿En qué modo os rompo? Porque si no, pero si encuentras con esto, es decir, oye, yo voy a ir a ayudar, y nadie me irá, no te preocupes. ¿Tú haces ayuda? Yo lo entiendo, cuando solo he vivido, y tú te digas, ¿No vas a ayudar? ¡No! Vamos a ver, vamos a derrotar, y queremos retenerlo claro a nosotros, de nuestros mensajes, nuestros castigos, de nuestra nueva conversación. Si él no te ayuda, es un error suyo, el castigo suyo, si tú no ayudas, castigo a ti, que lo van a tener claro. No importa que metan la canasta, es que los de la camiseta, de un color diferente, no la metan, no la metan, no la metan en tu, si no, porque si no crecen, toda la idea, que lo metan bien. Juan, pero muy pronto, ¿eh? ¿Cuánto ha metido esto? ¿Cuánto ha metido esto? ¿Qué tiene discusiones? Somos un equipo, una suma de uno contra uno. Al menos, primero, y segundo, con deseo. y finalmente, cuando empiezo a encontrar bloqueos, hay que tener que pasar los bloqueos, porque me parece una cosa tan importante, cuando luego llegamos, y los problemas que tenemos para poder, es decir, que no es lo mismo defender uno contra uno, que defender un bloqueo directo, que no es lo mismo defender los 10 bases, que defender los 10 bases donde uno, después de un bloqueo. en otra palabra, que hay que quedarse, y hay que acercarse, para pasar los bloqueos, porque eso no es lo que va a cortar, eso es lo que se le dicen tarde, pero que empiezan a entender pronto, pronto, que si, si se quedan, alejado, un bloqueo, y, llevan el bloqueo, si no lo encuentran esa distancia, y si no, congeneran la energía de esa distancia, van a estrellarse, cada, cinco, veces, no sé a que punto, que digo lo que ya, es una cosa tan importante, tan importante, no tener, que hacer ayuda tan larga, estudiatoriamente, porque no se quiera los pantalones, los bloqueos, que, en un momento, un poquito que quise ya, que, para pasar un bloqueo, mira, vuelvo, 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 hay que hacer esto, y hazte pequeñito, y pasa, a ver si les fijas, hay que hacer una, vamos, vamos, vamos a hacer un fuerte, lo que ahora dice, queda de ser un queso, cuanto tiempo recuperes, sin embargo, esto, y pasa, y ya, da igual, no pasa me, vale, cuatro o cinco gatos, es decir, las cosas que, Porque cuando en el primer equipo nos entren, nos gustaría que terminara. Pasas. No tengo más. Probablemente hay muchísimas cosas en las que voy hablando. Quiero decir un poco, sacar experiencia y... Sí, podría hablar de la exposición. Ahora hay una cosa que me gustaría dejar un poquito común. Porque hoy tienes igual tarde con la fecha un diálogo. Que trabajar con el egoísmo a la hora de... ¿Cómo decir? Es decir, dar esa educación. Es la pasión. Para todo el mundo. Hacer un trabajo tan duro como es este. Dedicar horas. Lo único que seas diplomado es prioritario. Tienes tiempo libre. Aquí mismo tu familia... Tener un nivel alto de pasión. Muy alto. Entonces, que tú puedas entender la responsabilidad que tienes hacia un grupo de chavales. Porque pueden llegar a ser buenos jugadores. O sencillamente porque se acerquen al deporte. Porque crecen en convocaciones sámenes. Y las que hay en deporte. Que es un profesor de valores que sonidos. Como no hay ninguno. De un deporte de equipo mucho más. De verdad a que se sufriera. Con el grupo de chavales que tenemos. Es decir, existiendo la responsabilidad. Es una motivación tan grande. Que yo creo que compensa los sacrificios perfectos. Esto es un trabajo que tú tienes que dar. Mucho más de cuanto recibes. Hay que tenerlo pronto. Y tenerlo muy claro. Pues cuando la resolución va bien y pasa hacia el éxito. Cosa que lamentablemente vemos en muchas ocasiones. Está claro que este mensaje ya viene desde arriba. Porque si desde arriba preñamos a los que sí entren. Como si tuvieran robot o fichas de la GD. Muy pronto y los preñamos que también no cambiaron más. Pues evidentemente no mandamos un mensaje correcto. Y luego. Cuánta producción de jugadores. Esa forma de entrenar tiene. Es decir. No penséis. Que los que tienen que ejecutar. Que son huevos. Que están tan pendientes. Que si ganáis un campeonato más. Si no. Que los huevos saben ejecutar. Como lo hacen. Si lo hacemos desarrollando los jugadores. Si lo hacemos formándoles. Si lo hacemos de una forma en que la inversión de tiempo, de dinero, de lo que sea. Se vaya a mentalizar. ¿Eh? Capacitado. Reconoce. Es claro que si lo. Vemos un partido. Vamos a la caja. Hasta el piso. En el encontrarnos con el entrenador. Que lo acaba de perder. Ya estamos a la línea. Pero. Pero. No penséis. Que el camino hacia el éxito. En esta profesión. Concretamente. O incluso. En otras profesiones. Digamos. De. 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 De enseñanza. Eh. Pasa. Por. Llegar al resultado. Sea justo. Mira que está cambiando. ¿Eh? Es decir. Los clubes. Quieren. Que los jugadores. Quieren. Baratitos. Saliendo a la canterra. Con compromiso. Con apego. La marca. La camiseta. Es una cuestión. Es una cuestión. Teórica. Es una cuestión. De dinero. Cuando veo dinero. Hay. Más importa. Que creemos jugadores. Porque el título. Cadete. Y no me contigo que sea. Está ahí. Entonces. Lo que. De lo que me he convencido. Es que. Independientemente. Independientemente. De los. De lo que. Te transmita. Lo que te ordena. Esta. Es una. Es una. Es una. Es una. Es una actividad. En la que. Tienes que tener. Muy claro. Que estás. En la función. De dar. A los demás. Si llegas a disputar. Si llegas a disputar. De verdad. Diendo a disputar. A los. Digamos. Niños. Chavales. Calabres. Que tienes. Estás en el buen camino. Si tu amor. Se nos da. Tan personal. En la función. En tu carrera. Como que. Casi. Te están haciendo. Un despecho. Porque no. Están haciendo bien. Lo que tú quieres. No estás en el buen camino. No estás en lo confinado. No estás en la cuestión. Es. Lo que yo digo. Lo que yo llamo. Responsabilidad. Actивается. Responsabilidad hacia el. Grupo. De. De' olvida. No todos llegan a ser. De manos a otros. Obviamente. Van a ser. V** midnight. Van. Los espectadores. Cuanta. F*****. Cuanta. les pasamos tantas horas por ellos en esa fase para que efectivamente podamos contar de las grandes la gente que entiende y que respeta incluso deben ser directivos, hábitos un buen nivel de cultura así que de verdad es una responsabilidad pero no hay nada mejor no hay nada mejor que poder sentirse contentos felices porque nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo pero no lo estamos haciendo para nosotros lo estamos haciendo para un grupo de personas a las personas que somos tan provocantes como no llegáis a la imagen como os veis como os ignorazan, como que se esperan en vosotros es una responsabilidad muy muy importante pero llevan a cabo bien yo creo que la recompensa mejor que cualquier otra sobre todo si se nos está para poder hacer y decir analizar nuestra prestación vamos, estoy en el saludo estoy capacitado de poder decirte lo he hecho bien lo he hecho mal lo he hecho rico lo voy a cambiar así que este es el único deseo con el que y aún con el que hemos querido es decir que independientemente de lo que puede conseguir es un saludo tocar un poco con los palos no debo darle un valor a la disciplina a la técnica a la tráctica a la tráctica a la defensa pero al final al final mirad yo después una vez tenía un jugador que tenía un líder que tenía una capacidad de ser de histeria tremenda y se llama a sus dos no podía llegar a ver ese loco como muy pocos sonidos y y un día después de una de esas pero no tanto como los compañeros como los que se equivoquen el tema de resolver los errores un día después del entrenamiento le digo de haber cansado lo llamo también porque así no se puede ir no se puede y tal que pasa que no se puede bien y muchas veces luego los jueves echan en contra del entrenador que lo hace por el planco y cuando ya quieres analizar las cosas se te dan cuenta de que unas cosas dependen de él otras dependen de compañeros otras dependen de que no puede ser diferente porque es lo que hay pero ya ya se va para la presión de la relación que puede o sea estaba a tope pero a mí no me gustó la presión en los juegos pero en cada equipo yo tenía que que paraba y traía el entrenamiento y llevaba el usuario en ese mismo momento y le dices no me va bien nada de lo que hago ojalá y le dices ¿yo qué haces? no, 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 oye no, no, no comparto nada de hacer perfecto y entonces ¿sabes lo que tienes que hacer? coge y la trape al presidente y le dices y le dices que no puedes jugar con este equipo con el entrenador con nuestro sistema en cerca ya el gato ojalá y le dices le das una opción que es el porco ¿no? porque ya le dices además es un poquito la la ya está en mi me gusta la puede hacer va un poquito bajando la temperatura y en así porque tú lo razonas en el momento claro es así si no lo haces ¿qué? ¿qué pasa? ¿qué es? si no soy capaz de tenerla le hecha a la y eso es lo que que le echas tanta pasión tanta que le transmites que se buscás tanto todo y que estás siempre el primero siempre el último al nariz y no siempre el que puedo que el que no y ahí te da un abrazo salve y se para entrenar y la otra y lo siguiente que te 40 puntos que lo mejor muy emocionado no? al menos que pasaba con el jugador un un copiú que a lo mejor no lo es el jugador místico grandísimo instituto grandísimo emocionado ¿no? entonces miraré con eso que al final si conseguimos la cosa y que será el momento que dejamos la vida ¿no? ¿podemos hacer errores? Claro perdemos probablemente Pero la sensación de tener un equipo que de verdad está vaciándose, está intentando hacer todo lo que es humano para que tú seas un mejor gol y tu equipo sea un mejor equipo, al final te permite que te puedas cometer errores y no los pasas. Así que, eso es verdad. Que vean que estáis ahí con niños, que estáis ahí con pasión, con gusto, que amáis el sector, que queréis vivir en lo muy agradecido que estáis ahí. Al final se contagia, se contagia. Uno no tiene que hacer muchas charlas, lo perciben. Pero decimos a la iglesia, nada te falta demasiadas palabras. Es que si ellos ven, que estás ahí con pasión, van a poco a poco a solver esa decisión. Así que, de verdad, que podáis salir de cada entrenamiento, de cada partido, habiendo sencillamente dicho, lo he hecho todo. Que no hay decir no me equivocaba, porque muchas veces lo he entendido, pero, pues, lo he entendido. Lo he intentado con toda la energía, toda la concentración, todas las ganas. Muchas gracias. Muchas gracias por vuestra atención. Por suerte que el inicio de la voz no ha ido más y no ha podido terminar. Os deseo de hacer mucha suerte, seguro, y mucha, mucha satisfacción que disfrutéis con esto, porque a mí me falta mucho la cancha. He disfrutado muchísima intensidad durante un mes, pero los que tenéis la posibilidad de ir para mañana, o seguidle, os podréis dar mañana a entrar a una pista y hacer algo por vuestros modos. Pero, que tenéis, lo hacéis con base. Suerte y a disfrutar con el baratesto, porque, de verdad, tengo mucha suerte de poder ir aquí. Gracias. 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 ¿Quién es un poco poco? Sí, hay una pregunta. ¿No? Uy, no lo voy a decir. ¡Suscríbete al canal!